Música Bienvenidos, esto es Mexiblot Hey, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy les voy a hablar un poco de lo que creo que las drogas nos han robado a lo largo de la historia James Douglas Morrison, Jim, mítico líder de la famosa banda The Doors, escritor, poeta, cantante Fue encontrado muerto a los 27 años de edad en una bañera en París, Francia por su amada Pamela Se dice que murió por un paro cardíaco agravado por ingerir demasiado alcohol El gran virtuoso de la guitarra James Marshall Hendricks Es encontrado muerto un 18 de septiembre de 1970 en su apartamento en el Hotel Samarkand, Londres, Inglaterra Tras haber tenido una tarde de fiesta, mezcló pastillas para dormir con alcohol Su propio vómito lo asfixió Janis Joplin, la bruja cósmica Fallece a los 27 años de edad a causa de una sobredosis Curiosamente la droga que usaba tenía un 40% de pureza, mientras que lo normal solo es el 2% Una reina de luz Elvis Presley, el rey Un ícono indiscutible de los comienzos del rock estadounidense Su fama, éxito y constante persecución de los fanáticos a su persona Lo indujeron al consumo de drogas, llevándolo a perder la vida en 1977 Hallado muerto en su mansión de Graceland ¡Suscríbete al canal!